Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos a Lama. Acá estamos en vivo, como siempre, 11 y 1. Te pasaste un minuto, Pessoa Álvarez. Bailás muy bien, pero te pasaste un minuto igual. Te mandamos un beso. ¿Estás separado, Pessoa Álvarez? No sé. ¿Crisis? No, pero en crisis, en crisis, sí. A mí me dijo que no estaba separado. No, no están separados, aunque sí están viviendo en... no todos los días, pero sí en algunos días particulares de la semana, en casas separadas. Bueno, porque muchas veces acá está... Como eso, se llaman a un hotel que tiene por cáncer. Claro. No, y aparte igual ellos, él siguió conservando su departamento de capital. Sí, pero la casa de allá es de ella. Ya sé, y el departamento es de acá, y cada tanto él duerme en capital. Me parece que el departamento o lo vendió o lo alquila, porque él para en un... Yo le pregunté sobre eso y me dijo que estaba parando en un hotel. ¿Pero crisis por convivencia o por otro motivo? Crisis por cuarentena. Yo hay una data que no la puedo dar, porque tiene que ver con una cosa particular de la vida personal del pollo, que es algo que a él lo tiene mal, lo tiene... está atravesando un momento difícil, quizás, en su vida. Él, de su vida propia. Que no tiene que ver con ella. O sea, que no tiene que ver con ella. Yo hablé el domingo y me dijo que estaban juntos, que, bueno, la pandemia los había afectado como un montón de... Sí, lo que les ha dado la pandemia. Y, bueno, a veces la convivencia... Estar tanto tiempo juntos a veces molesta. Cuando me dijo que seguían juntos, me dice, no está pasando nada, evidentemente, que hablan de esto todo el día. No, no, no. No, no, no. ¡Va a ver, va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver, pollito! A la mañana te la pasas hablando decente, rey, ahora bancá la parada. No, yo tuve... Cuando te toca, te toca. Y agradecí que nos estamos contando lo que sabemos. Tuve de vacaciones una semana y me tuvieron abonado también. No, y Tefi, Tefi lo que me contaba porque... Sí, es verdad, es verdad. Es que mucho no pasó la semana pasada. No, no, Tefi, hablé también con ella, con su mujer, que tengo muy buena onda, es divina Tefi. Claro, porque vos fuiste a la boda. Yo, claro, porque yo soy amiga del pollo de antes. Ya sabemos, tampoco nos harás de playar. Sí. Y, ay, Dios mío. Y lo que me decía Tefi es que ella, en realidad, que hay algo que es de público conocimiento, quizás porque creo que lo han hablado alguna que otra vez en algunas notas, que el pollo tiene un gran deseo de ser papá y Tefi no... Eso es una complicada. Ya tiene su hija de 11 años. Acá cuando vinieron lo contaron. Claro, que ya tiene su hija, de que justo ayer creo que cumplió 11 años. ¿Y no nos hablaron antes? Hoy a la mañana con Tefi, hablé ayer, hablé con el pollo y hablé con un tercero en discórdia. Bueno, tuvo mala experiencia. Son momentos que pasan todas las parejas, ¿no? En algún momento, sobre todo cuando llevan tanto tiempo, ya hace bastante que están... ¿Ellos están en pareja hace 3 años? ¿3 años? No, porque me acuerdo, me acuerdo. Yo los años de casada. Nosotros, o sea, voy a remontarme al más allá. Para mí está ante toda la vida. Voy a remontarme al más allá. No, no, no. Igual en canciones. El pollo, yo y Ronen, que está mucho mejor que nosotros en Nueva York, éramos como un grupete con mucha otra gente que salíamos de joda, de joda, de joda, porque estábamos solteros. Tequila, tequila, tequila. Golpe, yo conozco a Melillo. Yo estaba interesada en otra persona, amiga del pollo, no importa. Pero bueno, Melillo se cruza en mi vida. ¿Tuviste alguna visita con el pollo? Decime que un chate hubo... No, no, yo estaba perdidamente enamorada de un amigo del pollo. Y como no te quedó otra, agarraste a Melillo. ¿Ayer te conté la historia atahuada? Al pollo, tipo que te confundiste. ¿Quién es, atahuada? ¿Quién es? No, cuando vi... Yo te juro que no lo conocía, pero cuando lo vi... No, no, pero... No, cuando lo vi, dije... ¿Qué dijiste? No, pero viste que era como un amor de la adolescencia.